¿Cómo se viene trabajando entre las cámaras de seguridad? Bueno, antes de lo que tú manifiestas con la ola de inseguridad, en primer lugar nosotros nos hemos reunido con el Mayor Prieto para hacer una estrategia con respecto a este punto. Entonces, estamos en esa coordinación con el Mayor Prieto. Y respecto con las cámaras de vigilancia, bueno, debo decirle a la población de que las 15 cámaras de vigilancia están funcionando. Últimamente mi personal ha hecho el mantenimiento correspondiente, ya muchos vecinos lo han visto en los puntos donde está la cámara, se ha hecho el mantenimiento, la limpieza, por la cuestión de lluvia siempre se pegan ahí el polvío. Entonces, ya el día de ayer también hemos limpiado ya las 15 cámaras y la tenemos operativa. Justamente conversamos con el comisario del manifesto que hoy va a haber un trabajo mejor coordinado con el personal de Cerrado, lo que incluye en el tema de seguridad ciudadana. Así es, y como también en Tiajera ha habido una capacitación en materia de transporte a todo el personal para un mejor desenvolvimiento aquí en la Plaza de Armas como otros puntos críticos que tenemos. Estamos en coordinación constante con el Mayor Prieto. Es una persona que nos da esa confianza para poder, como se llama, conversar y ver los puntos para que él, como el especialista que es, podamos ir solucionando el problema de inseguridad acá en el distrito de Chancay. Jorge, justamente como ha visto continuos asaltos en el puerto de Chancay y en diferentes lugares, la población como que malentiende que ellos piensan que Serenazgo no está trabajando, Serenazgo no captura, ellos manifiestan. ¿En cuál Serenazgo no tiene el rol que cumplir? Más que todo esto le pertenece, le compete a la comisaría de Chancay, a los policías. Bueno, justamente ahora que estamos en materia de lo que es Actívate Barrio, estamos yendo a todo Peralvillo, capacitándolo, porque va a haber un simulacro ahí en Peralvillo. Bueno, le conversábamos a la población de que el Serenazgo es el apoyo que nosotros le colaboramos con la Policía Nacional. ¿Un complemento? Un complemento, así es. Nuestro personal no usa armamento, ¿no? Entonces, estamos en ese trabajo y haciéndole entender a la población. Hemos destinado ya una movilidad allá en el puerto ante esos constantes asaltos que hay y estamos ahí, ¿no?, en prevencivo. Mi personal de Serenazgo es preventivo y ya en cualquier intervención que hubiera en materia de arma inmediatamente se está comunicando con la policía, con el mayor prieto. Y estamos en este trabajo, ¿no?, dándole para con la finalidad de reducir la inseguridad ciudadana acá en el distrito de Chancay. ¡Gracias!